Gracias al señor Montalvo por esta comunicación. Tenemos ahora también en línea telefónica al congresista César Vázquez, presidente de la Comisión de Salud. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Carla. Un gusto también para mí comunicarme con ustedes. Bien, ustedes van a llevar ayuda a esos afectados por incendio forestal. ¿A qué comunidades específicamente se van a dirigir? ¿Cuál es la que está en estos momentos más perjudicada y qué tipo de ayuda se va a llevar? Sí, en estos momentos la zona más afectada es la zona de Querocoto. Querocoto es un distrito altoandino que está cerca también a San Juan de Licupis y a Miracosta, donde acaba de hablar su alcalde. O sea, el fuego está fuertemente iniciado en Querocoto, pero también hay fuego en los distritos cercanos de Miracosta, San Juan de Licupis y distritos como Incahuasi también que pertenecen a Lambayeque. Sin embargo, es en Querocoto donde ya la situación se ha vuelto incontrolable. Son ya varios días de expansión de este fuego. Es ahí donde en coordinación ya con sus autoridades hoy hemos llamado al presidente ejecutivo de Salud, el ingeniero Gabriel del Castillo, quien inmediatamente ha atendido nuestra solicitud y está enviando ya un hospital, el hospital Perú, que es un hospital itinerante de campaña, que va a ir a ophthalmólogos, neumólogos, dermatólogos, médicos generales y un equipo de profesionales no médicos, con medicina, con agua para el consumo humano, porque también la gente está sufriendo en este momento por la falta de agua. Y vamos a seguir gestionando ahora lo que es el agua para el consumo de los animales, que también están sufriendo los estragos de este desastre que ha sido causado lamentablemente por paisanos que piensan que provocando estos incendios va a venir la lluvia y a que la sequía los está angustiando durante varios meses. Pero también se dice que incendian estos campos también para poder sembrar más rápido. Justo estábamos conversando con un ingeniero agroforestal sobre este tema. ¿Qué tipo de ayudas se va a llevar, congresista? No sé si nos podría dar mayores detalles. Bueno, por ahora estamos enviando al hospital Perú, que son con el médico especialista, para hacer también un inicio el diagnóstico, y más allá de la ayuda también un diagnóstico real de la magnitud del problema desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Luego de ser necesario ya llevar más apoyo de especialistas, se tendrá que continuar. Ese es el compromiso que tenemos por parte de salud. También ya ayer ha enviado salud un equipo básico, profesionales desde Chiclac, y este equipo que lleva de especialistas van desde Lima. Vamos a continuar con el apoyo de agua, básicamente lo que necesitan en estos temas, en estas situaciones. Entonces, cisternas de agua para beber a sus animales, y más allá del control de la parte de salud, que ya lo van a hacer estos especialistas. Bien, congresista, muchas gracias por esta comunicación telefónica, y esperemos que esta ayuda que se está enviando a estas dos comunidades también se puedan encender a las demás que se ven perjudicadas. Muchas gracias por esta comunicación. Vamos a hacer ahora una pausa, y regresemos con más en Primera a las 12. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.